Hola, bienvenido o bienvenida a Fisioclinics, en este caso a nuestra sección de osteopatía, tratamientos osteopáticos y más concretamente a nuestro servicio de osteopatía para la ATM o articulación temporomandibular. Y es que la mandíbula, la ATM, la articulación temporomandibular es una articulación que sufre numerosos problemas que podemos abordar de una forma muy eficiente con un entendimiento de esas problemáticas y de cómo tratarlas desde los conceptos y las herramientas de la osteopatía, tanto con tratamientos que abordan lo craneal como tratamientos localizados en la propia mandíbula o la zona cervical. Toda esa esfera es la que de alguna manera se desordena, se desorganiza cuando hay problemas de la ATM y podemos abordarlos desde las tres. Nuestros profesionales osteópatas van a aplicar estos tratamientos con resultados notablemente positivos. Muy bien, este es nuestro servicio de osteopatía para la ATM, espero que sea de tu interés, espero tenerte pronto con nosotros y espero sobre todo que podamos ayudarte.